¡Suscríbete al canal! A la cabeza corre el 8, Mendocín, a medio cuerpo adentro el 4, Lady Guapa, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el número 7, Gena, a la cabeza abierto el 12, es glorioso, a tres cuartos de cuerpo viene corriendo adentro el 1, a Camorrero, al pescueso el 2, Iván Drago, a la cabeza corre el 5, latente los últimos 600 metros, el número 9, Altanera Bati, un cuerpo de ventaja lo sigue el 6, Quiet Door, a un cuerpo y medio el 8, Mendocín, a tres cuartos de cuerpo por fuera corre el número 10, expresivo salto, comienzan a volcar el codo, los de la última ya están en la recta final, el 9, Altanera Bati, tres cuerpos de ventaja lo sigue el 6, Quiet Door, por fuera el 13, el gran meteoro, adentro corre el 8, Mendocín, 150 para el 9, 150 para el 9, Altanera Bati, dos cuerpos de ventaja lo sigue el 6, Quiet Door, 20 metros para el disco, de punta a punta el 9, Altanera Bati gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.